¿Qué pasó a usted? Estamos en una emergencia. ¿Cuál emergencia? Que mire, que yo trato de llover y... ¿Pero cree o siente? Porque la brisita se siente como que sí se va a ver. La moto de coco, la moto de coco. ¡La moto! Pero, o sea, ¿usted cree? O sea, usted... Buenas noches. ¿Usted piensa que sí? Sí. ¿O cómo? A ver, ponemos la lámina. Mire. O sea, lo que yo le quiero entender es que como usted es sabio, a veces va. ¿Siente como que sí, de verdad, o va a llegar, o qué piensa? La chicle no sabe. ¿De qué? ¿Que si va a llegar la lluvia o no? ¿Y para mí qué? ¿Para vos va a llegar sí o no? ¿A la aire libre? Vaya, sí. ¿Y para vos? Ajá. ¿Va que sí, tira? No, pero para vos va a llover o no. No. Pero es que la brisita se siente como que sí. Aparte de eso, que no son las ahoritas, sino que más tarde todavía puede caer. Porque ahorita viene bajando, pero ahí arriba todavía, más tarde todavía puede que baje todo eso que viene. Pero si ya le comien, ¿tos la va a botar? Pues sí, algo hay que hacer. Ah, no, pero ya se está disipando. Ya vea. Y a ver si van a caer unas pringuitas. ¿Una pringuita, sí? Pero no, no. ¿El cielo falso sí le puede molestar? No, el cielo falso no le pasa nada, porque ese cielo falso ya se ha mojado un montón de veces. No le digo que ande con ladera, ahí era pues. Ajá. Pero ahorita obviamente, si está el hoyo, va a chucar y va a empezar a agotear. ¿El naranja se está bebiendo? No. El naranja se está bebiendo. Ya se está bebiendo. Pregúntale a la mona. Sí. ¿Vos, diablo, pregúntale? No, el diablo no, no lo va a contestar, porque está ahí nos hable. Vaya de cama, pregúntale usted entonces. No, pero, ¿y para vos, Coco? ¿Va a llover o no? Vaya de cama, ¿y para usted? Pero, o sea, lo que yo quiero. No, yo no hago ese tipo de apuestas. Voy a mandar una ayuda de él y los trabajadores. No, pues eso sí. ¡Mona! ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, Mona? Bien, hermano, aquí yo me paso. Aquí tengo a alguien que quiere hablar desesperadamente con usted. ¿Quién? ¿Qué onda, po? Pero no era por eso. Mirá, no ha llovido allí. Bien, aquí está lloviendo. Un poquito, bastante. Un poquito. Pero sí moja. Sí, además es que más que todo es como la tormenta, sí. Es que va a creer que estamos sin techo aquí, camarada. ¿Dónde? Aquí, en la sede. Se cayó en la sede, dígale. ¿Por qué? Se cayó, pero ahora te voy a mandar una foto para que veas que no es paja. Bueno, hagamos un videollamada mejor para poder. ¿No está chulona? Vaya. Vaya. Ay, no, qué cara me fue. ¿Cómo cambia la cámara? Aquí, camarada. ¡Vaya, qué feo! No, mona. Mire, camarada, mire, ve. Estamos sin techo, ve. Se cayó la... Sí, pero tengo todas mis cosas ahí, es lo que me preocupa. No se puede acercar. Ay, es cierto. ¿Y solamente la lámina la van a poner? Yo creo que hay unos bloques. Yo creo que hay todo un montón de piedras que quedó allá. Hay viento. Y mire cómo está allá arriba, hermana. Está como usted. ¿Cómo? Todo negro. Diablo, yo te dije, vaya a lloverte. Míreme. Te deberíamos de hacer todas las piedras que estaban allá. Para ponerlas ahí, mire. Va, está enojada, está enojada. Ay, ya se alegró ella al ver al diablo, mire. Todo le enfoca a usted. ¿Qué va, crack? Ven a trabajar, abuña. Ven y apurarte, te estragamos. ¿Dónde va a venir? Ven y apurarte, abuña, abuña. La carita. Vaya. La mantenida. La carita. Cachetes. Mira. Tienes cara de abuña, abuña. ¿Cómo estamos, abuña, abuña? Está parada, está acostada. Yo la hice. Sí, porque me la ponen grande ahí. ¿Ya está parada, ya está acostada usted, abuña? Chica el diablo. A mí que estaba sentada ahí porque... ... vinieron a ver. Pero parada, va a acostada. Uh, ah, sí está lloviendo. No, sí, abuña, mire. Ajá. Está lloviendo. Ya moja. Con la cámara, hija, no vos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Es que primero yo, dígale. Ajá, yo quería metida. Ajá, pues sí, sí tenemos que protegernos, hermana. Ajá, pues sí, cámara. Ya está pringueando aquí. Sí, ahí, ahí, ahí. ¿Cómo? Todo el techo se fue de la casa. Sí, todito, todito. Vámonos todos, dejemos la llena. Con todo el viento que hace aquí. Qué hermoso. Voy a hacer un poza mejor para otro lado. Lo que pasa es que se supone que estamos en tiempo que no llueve. Ay, no. No entiendes. Va, 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 va. ¡Vá, va, va! Estoy en la concentrada en la llamada ahorita. Lo siento, hijo, no puedo estar en dos cosas. No, 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 no. Ya no es mi voz. Ya olo, ni pone tu cara. Camarón ya no quiere venir. Ya olo, pone tu cara. ¡Ven, es tu cara! Mira, mira, mira. Ahora haga algo bueno. Sí. Ay, quiere verme a mí, mi cara. No, yo hago algo bueno. Bueno, ¿de qué, pues? De comer. Mirá, el diablo estaba sufriendo por vos ahora. Ah, porque no te he visto. Viera, este lo has dejado, pero encantado. No sé qué le has dado, qué le has hecho, hija, pero ese... Agua de... Ese diablo lo has dejado. Ah, enamoradísimo. Encantado. Mierrito, está hasta aquí. ¿Por qué otro segue? Sí, pobrecito. Y ahora le decimos nosotros que sí ha espasmado, men. Sí, es bruto, para acá en Columen. Porque va a creer que por tu fita, dije que se enamoró, dice... Dice que comió mona y que no puede olvidarlo, dice... El tufito, el tufito le ha quedado... Le ha quedado así. Bueno, ahí, no se va. Pues sí, cabal. Bueno, pues, mona, vamos a ver aquí qué onda, si ya protegimos esto, ¿qué? Vaya. Bueno. No podemos vivir sin la mona. Saludos de la Chele. La Galquita también. Más que todo, nosotros los hombres no podemos vivir sin la mona. Ahí la traigo. Sí. ¿Apújatele, traes algo? Sí, me traigo el Chele. Ya lo he hecho. Dice el diablo que te ha traído algo allá de Dominicana. Bueno, no sé si te lo voy a dejar llava, pero... Te traigo algo muy especial. ¡Ah! 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 ¡No sé si no! ¡Para venir! Un gran bailón. ¡Ah, pues, mona! Algo, algo, algo bueno. ¡Qué muestra mi cara quiere ver! Bueno, chao, chao. No, nada. ¡Buenos días, tu cuñada! ¡Buenos días, tu cuñada! ¡Buenos días! Me deja ignorada. Yo le pregunto cómo estás, cómo seguís y todas las cosas. No, hombre, qué barbaridad. Viste nada vos que te quiere ver, dice. A mí, dice. A ver, ey. Que le llamé el chele de... ¡Ya sé! ¡Un diablo! ¡Salud, mona! A ver, ey. ¡Ya no! Bye. Este camarón eso ya pasó de moda para mí y usted. Bye. ¿Cómo van ahí, ey? Ni idea. No le falta un pedazo. Ahorita va a ser el... Y solo vamos a tapar a su cuarto. Pues, mira, si viene la lluvia, podemos meterla con el podio entre todos, rapito. ¿A su cuarto? Al cuarto. No, pero ya no llueve, ya. Ya se fue. ¿Y tu pronóstico? ¿Ya no llueve? Ya no llueve. Mira, mi mejor pronóstico es la mona y dije que allá arriba ya llovió. Ay, ya, pero aquí no va a llover. ¿Ya está pringando? ¿Qué le dice que el mamá está pringando? Depende. Bueno, yo lo que le dije por lo siguiente. Aunque sea una pringa va a caer, ya cayeron. Bueno, da tu pelo. ¡Riado yo! ¡Riado! ¡Riado! Que casi te caías ahí. No, es que no le puse la pata. No. Sí. A mí no me ha caído. ¿Están sacando gotas? Ah, gotitas. Gotas no, pringuitas tal vez. Yo va. Miren, nos quiere Dios, mire. ¿Qué dice? Porque venía, venía con todo, aquí la lluvia, mire, nosotros estamos aquí, mire, y de repente empezó a desaparecerse, 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 hasta que llegó el punto que se perdió todita. Yo que le dije no, va a llover. Pero mira allá arriba lo que está. Ostras, la tormenta. Pero arriba, cama. Siempre es allá arriba todo. Pero aquí no, aquí no. Aquí no está. No, no, no. Depende. Tal vez, ajá, pero ahí. Vaya, pero si no está preparado, le bajan todas las cosas. Hay que hacerle, son de pollo. Pero bueno, aquí vamos a estar nosotros y si ve algo de emergencia, pues rápido. Salimos rápido a poner algo. Ahorita, ¿qué vamos a estar para la reunión? Ajá. Ajá. Vaya. Vaya, chéle. Vaya, aprendiendo, pues. Qué vergüenza, chéle. No, ya no. Ni yo, que no. Ya no. Vaya, chéle. Quítense. Ya, pero ella para hoy. Nosotros nos vamos a prender. No, hasta el que sale, hermano. Pero ella es pedo. Vamos a hablar. Sí, nosoté por chingar, le voy a decir. Nosotros por molestarle, le estamos diciendo. Sí. Bien, hoy sí me cayó una mina. Aquí está, ve. Vaya, ves que sí. Ya viene el camarón. Ya me cayeron tres gotitas. Cayeron. Cayeron, cayeron. ¿Este sí está lloviendo? No. Del pelo de la desi que andamos. No, el mío también. Bien. ¿Está brincando? No, no, yo. Sí, mire. Ahí está, ve. A la Jenny preguntar. Sí. No, 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 no. 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 Mira, mira. Ahí viene la llave. ¡Cama, ya viene! Ya viene la lluvia. Pura bichita. Pura bichita, le dice. Hasta brincar. Para tapar también el cuarto. No, es que si viene un poquito más fuerte. No, no, no. Pero nosotros vamos a meter todo. Cómo no. Mira, pasamos todo por la puerta. Llevamos algo en la mano y lo pasamos todo. No, no, no. No, no. No, no. Pero así fue. No, no. Tal vez va a llover así, pero medio. Claro, no. Lo que podemos hacer por las dudas. Ajá. Apartar la cama por si hay necesidad. Ya solo metemos las cosas. O sea, porque la cama está en la cama. Pero démosle porque mire cómo se mira ya. ¿Ya vio? No, camarada, la gota. Ya, pasmado. Ya viene. Por eso. Es lo que le estoy diciendo. Ponga. Ajá, mejor pongámonos al tiro ya. Miren los albañiles sin tanta paja, mire. ¿Y a dónde, pues, cama? Allí anda el pollo. ¿Y aquí la van a meter? Ponga, ponga algo aquí, ve. Cámara, ponga algo para que estén ahí. Algo a nada. Algo a nada. La mexicana sabía que iba a estar trabajando y no puede fregar. Pero lo bueno es que aquí no se le moja o sí. Para vos, ¿no? Me refiero... También el eso, pues, cama. Está la silla, por favor, para allá. También el aire. Pero ellos no lo mojan. ¿Qué? No, no se apresa, mire. No enciende, pues. No, no se pones con el tabla, chula. Vamos, y no escurra para acá. Vamos, estamos ready. Si necesitamos, solo hacemos una cadena y vamos poniendo todo esto acá. Ajá. Pero lo más que sea de mojar... Pero lo más rápido. ¿Qué es lo que no se puede mojar acá? No sé. ¿Por qué las bebidas sí se pueden mojar? No, miren. A la galleta. Ajá. Pero si le vamos a poner aquí... Este contra la otra. Sí, eso es lo que le decimos, pues. Sí, no es necesario. Le vamos a poner lámina aquí también. Sí. Le vamos a poner... ¿Puedo poner las pilas a la lámina? Ah, pues alemos, mejor lámina. Ayudémosle a la lámina. ¿Y aquí a la tuya? No. Ya no se lo pedimos la vida lámina. Pero me ayude, don Pei. Es un tornado que viene. Es a mirarla. Esto me recuerda a como cuando hay también gente que está así. Me recuerda a cuando hay gente que tal vez no tiene bueno el techo. Y a último minuto de que viene la lluvia se pone a arreglarlo. Y a... Sí, eso. Ajá. Eso, o andar poniendo guacalitos para que uno... Para que uno pueda... Vamos a traer lámina mejor. Sigue ahí mejor. Apaga el aire. Apaga el aire con ese control. Con uno de esos controles. Espérate ya, andate. Que un cable está pelado. Ah, sí. Quítense mejor. Ay, mi amor. Otra más. Ay. Imagínense, imagínense. Nosotros, chivos, se mojan las cosas. Pero es más que toda ropa. Ajá. Nada, así tanto que, digamos, es urgencia, urgencia. Y mire cuánta gente que hay ahí para que no se mojan. Pero la gente que vive a la orilla de los ríos. Ay, Dios. Por eso. La orilla de los ríos es peor porque... Y que no tienen que las ayude porque probablemente están... Porque yo recuerdo en la época que nosotros vivíamos ahí en la casita de aquí, de adobe. No, hombre, nosotros nomás empezábamos a piñera y todos empezábamos a poner guancales, cántaros y todo para que no se hiciera tanto el charco. Sí, sí, pero a eso es diferente. Yo me refiero cuando empiezan a crecer los ríos, los niveles. Ah, no. Y que la gente viva a la parte. Ah, la gente sí. No tiene para cambiar el techo y luego para chupar con láminas. Ajá, caballos. Ajá, sí, sí. No, ya... Por eso en el invierno estamos hablando. ¿Qué tal la gente se tomó Franklin? Ay, Dios. Pobre gente. Ya venía con toda la tormenta, pero vino Franklin. Venía pelada. Ya, se espumó. Se espumó. Se disectó. Venía la tormenta cortada aquí, pero venía Franklin allá. Mejor me voy, tío. Bueno, entonces regresamos en otro video. Ah, si llueve, si llueve. Porque ahorita ya es imposible. Entonces, si llueve, regresamos. Sí, si llueve, regresamos y si llueve, ¿por qué no llueve? Vaya. Pero más vale prevenir que lamentar. Ah, sí, sí, eso es bueno. Había tiempo, nos dio tiempo, así que... Así que sí. Bueno, entonces, si llueve, nos vemos. Si llueve y si no llueve, pues ni modo. Adiós. Adiós. Adiós, ustedes, señor. Caballos, si llueve, llueve. Si no llueve, ¿por qué no llueve? Así dije, va. Ah, pues sí, no es cierto, pues. Si llueve, regresamos y si no llueve, es porque no llueve. ¿Llo vio? Ajá. Bueno, pues bye, bye. Bye.